Música Ocho estudiantes de intercambio vinculados al programa Erasmus Plus disfrutan estos días de su estancia en el municipio de Agüímez. Acogidos por los alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Artiles. Cuatro de estos estudiantes de intercambio provienen de Alemania y otros cuatro del archipiélago portugués de Azores. En ambos casos devuelven la visita ya realizada en marzo y mayo de este año por sus correspondientes canarios. Acompañados de los profesores que también forman parte de la expedición, unos y otros fueron recibidos este lunes por el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, quien les dio la bienvenida y les animó a descubrir los principales atractivos del municipio, sus playas, su casco histórico y sus espacios naturales. Hoy le damos la bienvenida aquí en el Salón de Pleno a un grupo de alumnos de Azores y Luxemburgo que vienen con el proyecto Erasmus, que están trabajando desde el IES Joaquín Artiles y van a estar aquí una semanita conociendo el municipio y la isla. La ventaja principal que tienen estos proyectos es que los chicos conozcan otras realidades, que los chicos conozcan, en este caso, chicos de su misma edad, incluso con las mismas inquietudes que ellos tienen, y que viven en lugares totalmente diferentes. En este proyecto han participado alumnos de Valencia, alumnos españoles, pero luego también han participado alumnos, como dije antes, de la isla de la Reunión, alumnos de Luxemburgo y alumnos de la isla de Terceira, en Azores. Entonces son alumnos que todos son europeos, todos tienen esa inquietud por lo que es Europa y por lo que significa Europa, y a la vez también son alumnos que están actualmente bastante conectados con todo el tema de las redes y conocen realidades completamente diferentes. Para ellos creo que son semanas en donde conviven, en donde comparten, y eso les enriquece muchísimo como personas. En su semana de estancia en Agüímez, además de acudir a clase con sus compañeros, ya tienen programada una intensa agenda de actividades de ocio, en la que no faltarán el disfrute del litoral de Harinaga o la visita a una granja agrícola y ganadera de las medianías. Los programas de movilidad de estudiantes del Joaquín Artiles para este año 2023 finalizarán el próximo mes de noviembre con la estancia de tres estudiantes en la isla francesa de la Reunión. Les animamos a todos los que tengan posibilidad de realizar un proyecto Erasmo, pues a inscribirse y a vivir esta experiencia. Con el lema de Educar sin Fronteras, el IES Joaquín Artiles acumula una dilatada experiencia de intercambios internacionales, tanto de alumnado como de profesorado. El centro también ha sido seleccionado en varias ocasiones para el proyecto de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. La sala de exposiciones temporales del Museo de Historia inaugura una original y atractiva muestra fotográfica, Gran Canaria, 21 luces, del colectivo Notógrafos Gran Canaria, un grupo de fotógrafos integrado por Soledad Jiménez, Lola Menéndez, Elías Olivares, Felipe Trujillo y Luis Miguel Rodríguez. A raíz de su interés inicial por la astrofotografía, estos cinco creadores han ido experimentando con diferentes técnicas de light painting, incorporando luces en movimiento a capturas nocturnas de larga exposición. En 21 luces reúnen 21 instantáneas de noche tomadas en otras tantas localizaciones de Gran Canaria, una por cada municipio de la isla. La mayoría de sus artilugias de iluminación son de confección propia, otros son simples juguetes o piezas de utensilio pensados para fines muy distintos a la fotografía. Lo que hicimos es añadir a esas salidas de nocturnidad, pues hemos añadido las luces. Hemos realizado, hemos hecho nosotros mismos, a base linternas, luces de tipo tiras LED, en algunos sitios fuegos que se pueda usar el fuego en sitios que no haya peligro. Y hemos creado una combinación de cada municipio está representado por un tipo de luz. Estarán hasta el 6 de noviembre en la sala de exposiciones del Museo de Historia y les animo a que la visiten porque la verdad que se considera una exposición bastante llamativa y singular. La exposición podrá visitarse hasta el 16 de noviembre, de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. La entrada es gratuita. La exposición es un vídeo muy bueno. Gracias por ver el video.